El presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado hoy que cuando sea presidente de la Junta, Andalucía será una referencia internacional de crecimiento y recuperación como lo es hoy España. Cuando sea presidente de la Junta, nos vamos a dejar la piel, como siempre hemos hecho en el Partido Popular, para que Andalucía sea un referente de España y de Europa. Andalucía tiene que dejar de ir en el vagón de cola de España y de Europa para convertirse en la locomotora de España y de Europa. Andalucía va a ser un referente, os lo prometo, un referente de modernidad, un referente de crecimiento y un referente de creación de empleo como nos merecemos los andaluces. Durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos número uno del partido al Parlamento andaluz, que ha tenido lugar en el municipio malagueño de Torremolinos y en el que ha estado acompañado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Moreno aseguró que cuando sea presidente de la Junta de Andalucía, se sentará con todos los profesionales sanitarios para que tengan las condiciones que se merecen. Yo no me voy a hacer fotos en hospitales sin terminar, yo no me voy a hacer fotos en centros que solamente se abren un día y se cierran al día siguiente, que es lo que se está haciendo todos los días en Andalucía. Ante más de 2.500 personas, el dirigente popular recordó que el partido y Andalucía están a 43 días de hacer historia. Yo cada día que pasa estoy más enamorado de Andalucía, cada día que paso me siento más orgulloso de mi tierra, cada día que pasa me siento más valiente, más fuerte, más capaz de sacar lo mejor de esta tierra, porque esta tierra tiene talento, esta tierra tiene ideas, esta tierra tiene gracia, esta tierra tiene todo lo que tiene que tener. Por último insistió en que su única prioridad es Andalucía y que va a hacer uso de un estilo propio, el de la humildad, la proximidad y el esfuerzo para hacer una presidencia al servicio de los andaluces.